Fallece médico cubano de 25 años a causa del COVID-19 El coronavirus está siendo más agresivo en las personas más jóvenes, producto de la variante Delta. El médico cubano Frank Sarmiento Leiva falleció en la ciudad de Holguín a causa del COVID-19. El galeno tenía 25 años se especializaba en neurocirugía y deja una esposa con dos hijos menores de edad, según una nota publicada por la televisora local Telecristal. Hoy nuestra ciudad se levanta con la peor de sus noticias. Un joven médico de 25 años, un excelente residente de neurocirugía, un padre de familia, un esposo, un amigo, una buena persona, acaba de fallecer por complicaciones de la COVID-19. Reseña en la mañana del sábado 24 de julio el referido medio de prensa en su cuenta oficial de Facebook. Según la propia información, Sarmiento Leiva contrajo la enfermedad en la zona roja del hospital donde trabajaba con las personas ingresadas a consecuencia de la terrible enfermedad que ya ha matado a más de dos. 200 cubanos desde marzo de 2020 hasta el momento se desconoce si el joven médico holguinero padecía de alguna enfermedad previa o condición de conmorbilidad que le haya hecho presentar la forma más grave del COVID-19 que lo mantuvo ingresado por varios días en terapia intensiva. Esta es una de las pérdidas más sentida. Miles de personas estuvieron día a día pendientes de Frank, de su tratamiento, de estrategias. Unió como nunca la comunidad médica holguinera se batalló todos los días al lado de esa cama. A la triste noticia han reaccionado miles de personas con comentarios de condolencias para familiares y amigos, así como peticiones para que el alma del joven médico descanse en paz. Qué tristeza se siente cuando conocemos una noticia así. Que el Señor lo acoja en su seno y le dé consuelo a su familia. Una lamentable pérdida. Un joven lleno de vida, proyectos, muy valiente, de verdad son las cosas que nos marcan para siempre. Qué triste, no lo conocí, pero casi no pude terminar de leer la publicación se me saltaron las lágrimas. Mucha fuerza para sus familiares y amigos, fueron algunos de los comentarios. Otros en cambio arremeten contra el sistema sanitario por no tener las condiciones básicas para la protección de los profesionales que están día a día en la primera línea de batalla contra la enfermedad. Todo eso es producto a la falta de higiene, a la falta de medicamento, la miseria de dictadura. Esa es la única culpable de todas esas tragedias que suceden en Cuba, escribió Junior Saldivar.